¡Hostia! Un momento, un momento. Pero esto creo que es ya al final, ¿no? ¿Cómo? Qué guapo el enemigo, ¿eh? Como un orco totosho. Yo me encargaré de él. ¿El cuál? Y le va a matar, ¿o cómo? Pero no hacen nada. ¿Esta es lo que pasa, tío? Uy, 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 uy. Pero que lucen contra ella, ¿no? Contra él, ¿o qué? No entiendo. ¿Vale? No entiendo. Ya se ha petado el audio, tío. ¡Hostia! Buah, este boss tiene pinta de que va a empezar a ser difícil, ¿eh? Maestro de ahoguista de los cien ojos. ¡Upa, le, eh! ¡Ah, pero las arañas están conmigo! ¡Ah, bueno, tío! Tía, es tocho este tío, ¿eh? ¡Joder, macho! ¡De verdad! ¡Cómo un todura esa mierda, tío! ¡Ay! ¡De verdad, eh! ¡Madre mía, tío! Gastando esto todo el rato, tío. Pero estos bailes que te metes, tío. Lo que tampoco entiendo es por qué a veces le pega al aire. No lo entiendo. Siendo en sus ceros, ¿eh? A ver si omite, venga. Omite, omite, omite. Venga, omite. Vale. Vale. No llego, tío. Es como que es súper lento el mono, tío. Qué pesado, coño. Pero, ¿qué ha pasado? Tío, te juro. Te juro que no entiendo cómo funcionan sus poderes, tío. No sé cómo esquivar sus poderes. No lo entiendo, no lo entiendo. Pero, ¿por qué eso no le ha hecho daño? Pero, de verdad, macho. Que está todo el rato igual. Es que todo el rato me está evitando los daños por la puta cara. De verdad. Es que, de verdad. Me estoy poniendo de los putos nervios, tío. Me ha evitado otra vez un montón de daño, tío. Joder, macho. Es que, de verdad. No entiendo, tío. Y ya el ítem del final del reino secreto le quitas la transformación de la segunda fase. Es que encima, ya. Y lo hace más fácil, ¿no? Pues lo hago, lo hago. Lo hago. Bobby. Sí, 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 sí. El señor escorpión. Cuidadito, ¿eh? Hostia, hostia, hostia. Te me relajas, ¿eh? Te me relajas, ¿eh? Te me relajas, ¿eh? Te me relajas, ¿eh? Tía, es... Dejas de pegar, gracias. Y no le he dado con eso, tío. ¿Qué, qué, 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 qué? Ah, bueno, no pa' tanto. Hola, 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 hola. ¿Qué es esto? Pero, ¿cómo, cómo, cómo, cómo te pega tantos golpes, tío? Hasta luego. Yo activo esto, tío. Activo esto y me quedo tan pancho, vamos. Activo esto y me quedo tan pancho, vamos. Qué chetada esto, ¿eh? ¿Otro boss que me esquiva este combo? ¿De qué vamos, tío? ¿De qué vamos, tío? No me jodas. ¿Es un boss gigantesco? No sé por qué me huele que va a ser más fácil que el escorpión, tío. No es tan grande. Hostia, el velo del crepúsculo. Qué guapos los bosses, ¿eh? Me parecen unos diseños, tío. Muy guapos, tío. Y la música que suena y todo, tío. Este definitivamente es mucho más fácil, ¿eh? Este definitivamente es mucho más fácil. Bueno, igual tiene ahora... Bueno, espérate, espérate. Que me habíais dicho... Hostia, no me acordaba. Me han dicho que he tenido una segunda fase. Y yo gastando aquí cosas. Vale, 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 vale. Aunque, sinceramente, lo que he gastado se me va a regenerar. Y casi que es mejor gastarlo, ¿eh? ¿Qué? Rarete. Vale, recupera. Vale. Vale. Ay, qué pena, tío. Justo se ha puesto otra vez a correr, tío. Qué pena, ¿eh? Achó. Ya vale, ¿no? Vale. Segunda fase, ¿eh? Oye, me mola mucho este boss, ¿eh? Como la energía roja de su cuerpo, como sangre. Está muy guapo, ¿eh? Hostia, la luna de fondo. Guau. Esto me recuerda a Berser, que me gusta mucho más ahora, ¿eh? Uf. Uf, 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 uf. Me gusta mucho y llueve sangre. Ay, por Jesucristo, mi boss favorito del juego. Mi boss favorito del juego. ¿Qué es esta locura? Guau. Vale, 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 vale. Vale. Vale, 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 vale.